Una historia preciosa, pero desgarradora. Así, la crítica especializada ha catalogado el último documental de la cineasta chilena Maite Alverdi. La memoria infinita cuenta la historia de amor de Augusto Góngora y Paulina Urrutia. Una cinta que ya reveló su tráiler oficial y se estrena en agosto próximo. Como íntimo, bello y desgarrador han calificado críticos al último trabajo de la cineasta chilena nominada al Oscar Maite Alverdi. Otros han dicho que una extraordinaria y sublime historia de amor es la que se cuenta en la memoria infinita. Para recordar quién fue Augusto Góngora. Yo soy Augusto. ¿Y tú qué eres? Yo soy la Paula. Nos conocemos hace más de 20 años. El documental que narra la historia de Augusto Góngora y Paulina Urrutia acaba de estrenar su tráiler oficial. Una película que ha sido alabada en distintos festivales internacionales como Sundance, donde la cinta recibió el gran premio del jurado como mejor documental. Esta es la primera vez que filmo una película en la que me conmueve cada momento. En este proceso, Paulina también tomó su cámara para registrar su intimidad y Augusto en el pasado solía registrar su vida familiar. Nuestros materiales se mezclan y somos testigos de 25 años de amor incondicional. Una mezcla de registros que le dan vida a un documental que comienza con risas y alegrías hasta que la falta de memoria de Augusto se va haciendo cada vez más evidente. Una historia que muestra la paradoja de un periodista que luchó por la memoria de un país y que termina perdiendo la suya. Nos parece muy importante reconstituir la memoria. Es siempre un intento de verse a sí mismo. Lo importante es que no me olvides a mí. También necesitamos asumir los dolores, elaborar nuestros duelos. Estoy buscando a mis hijos. ¿Qué me pasa? Un documental que llega solo unos meses después del deceso de Augusto tras 10 años de lucha contra el Alzheimer. Falleció el 19 de mayo pasado. Estoy profundamente agradecida del cariño. Es muy importante cuando uno se queda sin su valentía, sin su coraje, cuando uno se queda sin su amor. Fue el propio Augusto quien estuvo entusiasmado y de acuerdo en registrar este documental por cuatro años. Un relato que busca hablar de la memoria de un país y del amor. Me he regalado tantas cosas maravillosas. La memoria infinita nos muestra que no hay una sola forma de ser pareja o una sola forma de vivir el amor. Una historia de Maita Alverdi que muchos apuestan puede tener un camino similar al que tuvo el premiadísimo agente Topo. La memoria infinita se estrenará el 24 de agosto en los cines chilenos. No quiero estar contigo toda la vida.